La sexta y última sesión del ciclo Lenguaje y Política en la que hemos podido analizar el lenguaje en relación con la política a lo largo prácticamente de todo el siglo XX, desde las primeras lecciones que fueron puramente históricas, el caso de Viena, el caso del nazismo y el poder delismo soviético, hasta llegar a España en el siglo XX, con el caso de los de Ferrosio, el caso de Cataluña en la economía democrática, con la confidencia de Jordi Amar, el uso del lenguaje, la responsabilidad de los expresantes de la lengua por Luz Magriñán. Y hoy tenemos para clausurar el ciclo a Juan Soto Ibares, polemista, periodista y polemista, autor de bastantes libros ya para su joven edad y autor especialmente de un libro publicado en debate que se obtiene el año pasado, Habla en las Redes, en el que se dedicó buena parte del ensayo al estudio del fenómeno de las redes sociales y por eso le hemos invitado hoy a que nos hable de qué ocurre con el lenguaje en este nuevo sistema de comunicación, de discusión y de difusión de las redes sociales y que también conoce. Así que damos las gracias a Juan por estar con nosotros por cerrar este ciclo y espero que les dejo conmigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por venir. Bien, lo que les voy a contar hoy está estructurado en tres partes. La primera es muy genérica y la primera voy a dar cuatro pinceladas de lo que significa no tanto el lenguaje como hablar en las redes sociales, es que cómo esta tecnología ha influido en la forma en la que nos comunicamos, algo que los que las usen pues ya tendrán bastante claro. En la segunda parte voy a hablar de lo que yo llamo la recepción de las redes sociales, cómo se han convertido paradójicamente en un sistema de incomunicación, en comunicación, más que en uno de comunicación. Y en la tercera voy a hablar de cómo esta mutación del lenguaje que se produce en las redes sociales, del lenguaje público, afecta a la política y afecta... ¿Está apagado? Sí. Todo lo que he dicho eran estupideces. Y en la última parte voy a hablar de cómo el lenguaje de las redes sociales o la forma de comunicación a través de las redes sociales está influyendo de una manera para mí catastrófica en la política. Es una charla a la que voy a dar, que está abierta a preguntas, ustedes pueden interrumpirme levantando la mano y discutir cualquier cosa que yo diga fuera de tono o que tengan una duda, o que no estén de acuerdo, o lo que sea, o que quieran decir qué genialidad va a ustedes de saltar desde esta mesa. Y lo primero que voy a hacer es leer un trozo de un libro cuyo autor fue Nicolau Emmerich. Nicolau Emmerich es posiblemente uno de los primeros que supieron ver cómo las redes sociales iban a cambiar la comunicación humana. Él nació en 1320 en Girona y no contando aún 14 años entró en la orden de los dominicos y recibió los hábitos en el convento de Santo Domingo, su ciudad natal. En 1357 este visionario de las redes sociales llegó a ser inquisidor general en Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca. Su cero extremado fue insoportable para la Casa Real de Barcelona, por lo que dos veces fue exiliado del reino de Cataluña a Aragón. Nicolau Emmerich escribió algo que yo he tenido muchas ocasiones de aplicar al mundo actual y que se llama el Manual de los Inquisidores. El Manual de los Inquisidores, como su propio nombre indica, es un manual de instrucciones que servía en el siglo XIV y siguió después a lo largo de los comentarios, creo que son del siglo XVI. O sea, durante muchos años fue muy útil a los inquisidores de distintas regiones de España y del resto de Europa, se tradujo, y él explicaba algo que en las redes sociales nos estamos encontrando constantemente y que no ha cambiado absolutamente nada desde el siglo XIV. Él explicaba la herejía y decía esto, que hay que entender por herejía, consultémonos para ello en las etimologías propuestas por San Isidoro y otros autores y veremos que el término cobra triple significado. Se dice herejía en primer lugar, y conforme a Isidoro y Papias, del verbo elegir. En este sentido, herejía equivale a elesis, luego herejía procede de elección, como secta de sección. En tal caso, diríamos elector al decir hereje. Y con toda razón, pues el hereje, al decidir entre una doctrina verdadera y una falsa, rechaza la verdadera doctrina y elige por verdadera la doctrina falsa y perversa. Por eso, es evidente que el hereje elige. La segunda acepción a la que se refiere este padre incisidor la proponía Hugo y era derivada del verbo adherir. Y dice, hereje significa pues adherente. Efectivamente, hereje es el que se adhiere con firmeza y tenacidad a una doctrina falsa que él considera verdadera. Por lo tanto, está claro que el hereje se adhiere. Y la tercera, es una tercera versión de dónde puede venir, en este momento está planteándose dónde puede venir la herejía, es, piensa que viene del verbo herciscor, sinónimo de dividido, del que procedería el término herejía. Así, el término hereticus remitiría a la idea de dividido. Sería hereje el que cercena la vía común. Y en verdad el hereje, al elegir la doctrina falsa y adherirse obstinadamente a la doctrina rechazada por aquellos con los que vivía antes de la adhesión, se aleja y se cercena espiritualmente de su comunidad, de la que inmediatamente se encuentra separado por la excomunión que sobre él recae. Ahora, ¿por qué un texto del siglo XIV me remite a las redes sociales y al mundo actual? Que las use, se habrá dado cuenta, de que las posiciones políticas que se expresan en las redes sociales provocan una serie de reacciones en ese público nebuloso que nos está siguiendo o que no nos está siguiendo, que está por ahí esperando a que alguien, amigo suyo, haga un retweet de lo que nosotros hemos dicho, para condenar de una manera tajante y de una manera absolutamente inquisitorial la idea que nosotros hemos expresado. Cojo el texto de Nicolau Emerick para abrir esta charla porque va a dar pie a hacer una presentación de las redes sociales desde el punto de vista de lo que yo llamo la post-censura. Hablaré después de esto y, bueno, pero antes voy a hacer una breve introducción a las redes sociales por si alguien no las usa. Las redes sociales son un cambio revolucionario en la forma en la que los individuos se comunican políticamente porque por primera vez se rompe el filtro que existía antes entre el ciudadano y los medios de comunicación. O sea, antes de las redes sociales nosotros teníamos que mandar una carta al periódico de cabecera o llamar a la radio y que nos dieran paso si querían. Teníamos que mandar un manuscrito a un editorial. Para que nuestro mensaje fuera aburrido teníamos que cumplir una serie de trámites que con las redes sociales desaparecen. A partir de las redes sociales cualquier hijo de vecino se puede convertir potencialmente en una especie de ñagia o lontos, un supercomunicador leído potencialmente de nuevo por cientos de miles de personas y con una influencia brutal. Claro, rápidamente los políticos se dieron cuenta de que las redes sociales eran un cauce que tenían que explotar. Desde que aparecen, tal y como las conocemos, que es aproximadamente desde el 2007 hasta ahora, solo han pasado 10 años, personajes como Donald Trump empiezan a hacer un curso acelerado de cuáles son las posibilidades que tiene este medio de comunicación. Bueno, o sea, existe un mito sobre las redes sociales y es que si no estás en ellas no te afectan, pero la victoria de Trump hace dos años, dos años pasados, es la prueba de que las redes sociales son algo que nos está afectando a todos, o sea, que está afectando a la política mundial. Las redes sociales nacen con una buena idea de Trump. Las redes sociales intentan convertirse en un cauce por el que la cultura y la expresión libre se democratice. En este sentido, la ruptura de los filtros, el hecho de que tú no tengas que pasar por un editor, pues se consiguiera en un primer momento algo muy bueno. Pero rápidamente, los que las uséis y los que os lleguen por los medios de comunicación, lo que se dice en las redes sociales, os habréis dado cuenta de que la falta de filtros empieza a provocar interferencia. Interferencias entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propia imagen, entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al secreto, a la intimidad. Bueno, las redes sociales son una tecnología hiper poderosa que nos es entregada sin que haya detrás de su programación una reflexión moral. No es como la imprenta. Para inventar la imprenta, hacía falta hacerse una pregunta fundamental. Necesitamos que los textos sagrados lleguen a más gente de la que llegan. Necesitamos que la gente aprenda a leer, necesitamos que los textos se escriban o se copien de una forma más rápida de lo que se están copiando. Hay una serie de necesidades a las que la imprenta ofrece un servicio, como se dice ahora. Las redes sociales no. Las redes sociales son el invento de informáticos obsesionados con escribir un gran poema en código que permita a la gente que se meta en las redes sociales hacer una serie de movimientos que no van encaminados a conseguir nada para la sociedad. Después, cuando ya están en pie, empezamos a encontrar los usos. No sé, las primaveras árabes, de triste final, el 15M, de decepcionante final. O sea, ha habido muchos movimientos sociales que han utilizado las redes para levantarse. Pero realmente en el código de las redes no estaba este uso. En el código de las redes lo único que había era el reto de programadores para intentar que... O sea, el reto de programadores para que el mayor número de gente se adhiriera a la suya. Se formó así un sistema de ganador único, que es algo muy del capitalismo del siglo XXI y que es algo que se daba muy poco antes. En el capitalismo del siglo XX se preguntaba cómo luchar contra el monopolio de corporaciones que intentaban quedarse con el mercado. Gracias, lo sé muchísimo. Nada, nada, no sé cómo sé. Gracias. Y el capitalismo del siglo XXI es radicalmente distinto. No puede haber un competidor para Facebook. Es imposible. Han intentado competir contra Facebook y es imposible que lo consigan o que intenten... O sea, o que logren disputar un poco de su mercado porque lo que nos ofrece Facebook solo nos lo ofrece Facebook. Es imposible competir contra Twitter. Ningún informático, por genial que sea, y aunque tenga un invento mejor que Twitter, va a conseguir que los usuarios de Twitter se vayan a su plataforma. Llevan anunciado la muerte de estas dos plataformas durante seis o siete años y la realidad demuestra que no hay que la estumbre porque los usuarios están creando dentro una forma de comunicación que es propia de esas redes sociales si necesitan comunicarse así. Bien. Este paraíso de la libertad de expresión de las redes sociales durante un tiempo funcionó. Yo recuerdo cuando empecé en Facebook y en Twitter y eran dos lugares de Internet a los que yo me metía para decirlo que no quería que escuchara a mi madre. O sea, el chiste bestia, la salvajada, que si me he emborrachado, que si lo que... O sea, cualquier cosa salvaje que yo hiciera o que yo pensara, la vomitaba yo y encontraba una serie de depravados mentales que me reían la gracia y era un espacio de libertad total y de inmoralidad festiva y una cosa que quedaba ahí dentro, ¿no? Bueno, estoy hablando del año 2008, no hace tanto, pero en 2010 empezaron a producirse los linchamientos en las redes sociales que eran un fenómeno que nos pilló totalmente por sorpresa. Ahora estamos muy acostumbrados, pero el linchamiento en las redes sociales en el momento en que empezó parecía algo muy contradictorio con lo que eran las redes sociales porque ese lugar donde éramos totalmente libres, donde si yo quería hacer una broma sobre el holocausto, pues la hacía y había gente que se reía y había gente que no, pero no tenía más mayor... O sea, la broma que yo no me atrevería a hacer en un bar, en un foro, con amigos que son sensibles con algún tema, la hacía ahí y no pasaba nada. Pero claro, empezaron a pasar cosas. Seguro que recordáis, acabo de empezar a tutearos, porque ya llevo un rato hablando con vosotros, el caso de Guillermo Zapata. El caso de Guillermo Zapata es muy interesante porque nos da la cronología exacta de cómo han cambiado las redes sociales. Guillermo Zapata era un donario, era un chaval que iba a las manifestaciones del 15M y un perroflauta y un tipo así como, bueno, pues un estudiante, no era nadie, público. Y un día empezó a poner en Twitter unas bromas sobre el holocausto. Y las hacía, o sea, él estaba discutiendo con sus amigos de Twitter sobre si el humor negro estaba bien, si estaba mal, que el gancho tenía, en qué sitios se podía hacer humor negro, en qué sitios no. Bueno, empezó a poner tweets, empezó a poner tweets con chistes que seguramente recordaréis, chistes como, como metes a, como puedes meter 100.000 judíos en un 600 en el cenicero, ¿no? O sea, hacía chistes que son muy viejos y que son como chistes de instituto y los iban volcando a Twitter. Esto pasó en 2008. En 2011, Guillermo Zapata se convirtió en concejal del Ayuntamiento de Carmena, de Madrid. Y él no se acordaba de que había puesto estos chistes unos años antes. Él no tenía ni idea, era otra persona. Había pasado tres años muy movidos para él, pero de pronto había que tumbar la candidatura de Carmena, o sea, había que atacar a este ayuntamiento porque tenía un poder. Este ayuntamiento representaba un desafío ideológico muy fuerte para la ciudad de Madrid, ¿no? Y empezaron a buscar en Twitter. Fueron muy listos los directores de campaña del Partido Popular, que son los que hicieron este trabajo, que les costó bastante pasta, por cierto. Esto no se sabe, pero hicieron pasta en rastrear, pues se pusieron a rastrear los perfiles de todos estos concejales ahora, que antes eran chavales anónimos, y empezaron a encontrar cosas como los chistes de Zapata. Bien, para mí esa fue la señal de que las redes sociales acababan de enseñar su verdadera cara. Lo que yo pensaba que era un espacio de libertad y de canalleo y de frivolidad y de desafío a los convencionalismos, se acababa de demostrar como otra cosa distinta. Las redes sociales acababan de decirnos, nosotros somos una esfinge, las redes sociales decían, tenemos una memoria de elefante, tú puedes haberte olvidado de que hiciste esos chistes en 2009 o 2008, pero nosotras, las redes, no los hemos olvidado. De manera que todo lo que hayas dicho podrá ser utilizado en tu contra, de manera que ese ambiente de confianza en el que tú te estás moviendo no existe, que lo sepas. Zapata fue la primera constatación, antes de Zapata hubo otra pequeña constatación que fue la de Nacho Vigalondo. Nacho Vigalondo es un cineasta español, bueno, que está haciendo películas en Hollywood, es un tío que le va muy bien y es un tipo con un sentido de humor también bastante particular y cuando llegó a 50.000 seguidores en Twitter Nacho Vigalondo dijo que él estaba borracho, por ahí de Bares, en Madrid, estaba pimplando y dijo ahora que tengo 50.000 seguidores por fin puedo decirlo, el holocausto fue un montaje. Lo puso en Twitter, estaba borracho. Claro, pues como broma, nadie que haya visto sus películas o que le sigan puede pensar que es un negativista en el holocausto. Él puso eso porque era el tipo de cosas que poníamos en Twitter. Y bueno, cuando se despertó luego de un sueño agitado, Nacho Vigalondo se dio cuenta de que se había convertido en el mayor nazi de España. O sea, toda la prensa, el país, la información, en fin, muchos periódicos estaban acusándole de nazi por haber puesto ese tuit y el tío dijo bueno, era una broma, tal, no lo decía en serio, era un comentario sin mayor trascendencia. No, había dejado de serlo. Él no lo sabía, pero había dejado de ser un comentario sin trascendencia. Lucharon del país donde tenía un blog, en fin, tuvo una serie de complicaciones que eran el primer aviso de lo que significa un linchamiento digital. Antes de que llegaran los linchamientos a ser una cosa tan habitual como ahora, empezaron a... empezó a haber cambios en la sociedad. En 2008, 2007, empezó la crisis económica. Y cuando la gente tiene dinero, la gente es más difícil de cablear. Pero cuando la gente no tiene dinero, y sobre todo cuando la gente no tiene una esperanza en que va a tener dinero, o que va a ir bien, o que las cosas están saliendo adelante, empieza a producirse un auge de un proceso psicológico que tiene mucho que ver con las redes sociales, que es el sexo de confirmación. Que es que, ante una gran... ante una gran incertidumbre, y la crisis, aparte de pobreza, decepción, mil cosas, ha sido incertidumbre, ¿no? El hecho de no sé cómo voy a acabar este año, no sé cómo voy a pagar el alquiler, no sé si este trabajo me va a durar. Ese incertidumbre lleva a la gente a pensar de una manera mucho más conservadora y a buscar una serie de refugios ideológicos que son los bandos de la guerra cultural. Claro, este proceso nadie supo darse cuenta de que estaba en marcha hasta que empezaron hasta que empezaron muertos por el camino. Durante la crisis, el 15 de mi quizá fue una de las señales, el cruces puede que fuera otra de las señales, nos dimos cuenta de que esos vecinos con los que nos comunicábamos según las normas de la cortesía en el ascensor o la que tal, pues vaya que mira como parece que llega el fresco, sí, pues no, oye pues, ¿cómo está la cosa? Pues mira, sí, pues. Esa gente cordial con la que nos encontrábamos en el ascensor, en las redes sociales era muy diferente. Las redes sociales estaban diciendo diciendo Serrat puto biflé fascista o estaban diciendo a Alicia Sánchez Camacho ojalá te cojan y te violen los de la manada. Eran la misma gente que con la que convivimos en la calle. No son gente, estos personajes que nos llegan desde las redes sociales como auténticos perturbados, los cruzamos por la calle, son la misma gente. En las redes sociales existe la fantasía de que el lenguaje cambia el mundo. En las redes sociales yo no te puedo pegar un puñetazo si tú me insultas, pero puedo darte un zaza y puedo hacerte quedar mal ante un montón de gente que está leyendo nuestra conversación. En las redes sociales yo no puedo condenarte a cárcel, pero juntándome con muchos otros usuarios puedo crear tal ambiente alrededor de un juicio que sea muy difícil que tú te libres. Y de hecho, puedo crear un ambiente tan chungo alrededor de un juicio de manera que si a ti el juez te indulta o te declara inocente, tú pagas una condena absolutamente desproporcionada. Lo estamos viendo ahora en el caso de los abusos sexuales en Hollywood. Es un buen ejemplo porque esos casos de abusos sexuales en Hollywood que seguro que conocéis son muy diferentes entre sí. Hay casos que son violaciones, o sea, tipos que han sistemáticamente abusado de las mujeres que intentaban acercarse a pedir trabajo, pero hay también insinuaciones, hay también situaciones confusas, hay también momentos puntuales, hay también actores borrachos que en un momento dado se propasan, hay una gran panoplia de situaciones distintas, pero todas tienen una cosa en común y es esta. Las denuncias no se hacen en sede judicial, se hacen en las redes sociales y en la prensa y la condena no viene por la sede judicial, o sea, no hay nadie en la cárcel en estos casos de abuso en Hollywood. Pero los actores productores, etc., pierden su trabajo todos igual, o sea, de igual que ser Harvey Weinstein que es un, parece bastante demostrado que es una especie de trabajo sexual y abusador, o puede ser Dustin Hoffman que en una cena le dijo a una tía nunca has tenido sexo con alguien mayor de 40 años, la condena es igual. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? ¿Cómo hemos llegado a un mundo en el que ni siquiera las estructuras de poder que podían antes dos mil adolescentes furiosas contra un productor tan poderoso como Harvey Weinstein, que era un dios en la industria del cine, ¿qué podían hacer ellas contra él? No podían hacer nada. ¿Cómo hemos llegado a un punto en el que el poder ha cambiado de manos tan súbitamente y el nuevo poder, el contrapoder de las redes sociales rara vez sirve para otra cosa que para destruir a figuras concretas? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado hasta aquí a través de un viaje por la incertidumbre que nos ha dividido en bandos y ha cambiado la forma de entender la política hacia el lugar en el que estamos. Cataluña es un muy buen laboratorio para hablar de esto porque en Cataluña da igual lo que tú pienses que sería bueno para la sociedad porque es muy fácil dividirte según pienses que Cataluña tiene que ser independiente o que Cataluña tiene que ser parte de España. Esa es la típica guerra cultural. Una guerra cultural se diferencia de una guerra ideológica en que la guerra cultural es superficial y alude siempre a posiciones sentimentales. Después de la caída del Moro de Berthín cuando desaparece el comunismo como alternativa económica al capitalismo cuando desaparece ese otro polo lo que nace en la izquierda que ya no sabe combatir al capitalismo que no tiene ideas económicas distintas es la contracultura. La contracultura está proponiendo un cambio en la distribución o sea no está proponiendo un cambio en la distribución de la riqueza sino que está proponiendo una nueva forma de relacionarnos entre nosotros de relacionarnos con las minorías etc. La contracultura es el ejemplo perfecto la contracultura es el ejemplo perfecto de cómo trabajamos la política en el mundo de las redes sociales y digo en el mundo de las redes sociales sino en las redes sociales porque como vamos a ver ahora la política de redes sociales trasciende totalmente a estas páginas web o como queramos llamarlo. Tengo algunas palabras que han nacido de ahí en las redes sociales y con las que seguro que ya estamos muy familiarizados aunque no las usemos como por ejemplo el ZASCA seguro que sabéis lo que es el ZASCA el ZASCA de Arrimadas o sea el ZASCA de Rajoy a Rufián el ZASCA en el parlamento no en las redes sociales en el parlamento ¿qué significa el ZASCA? ZASCA es un concepto que se usa frívolamente que nos hace reír muchas veces porque los ZASCAS ZASCA es la contestación demoledora a un imbécil normalmente desde el punto de vista del que disfruta el ZASCA pues el ZASCA es ese corte que le pecan al liga un gólico de turno ¿no? ¿pero qué significa el ZASCA más allá de la risa que nos puede producir? el ZASCA significa que en el lenguaje en la discusión política no se está contraponiendo una idea a otra se está contraponiendo una posición a otra ¿y por qué esto tiene que ver con las redes sociales? porque las redes sociales discutimos de política exactamente igual de hecho esto empezó en las redes sociales y los políticos lo llevaron a los parlamentos el hecho de que la discusión política se dirima o sea se dirima perdón en base a ZASCA significa que los políticos que están discutiendo en la tribuna y y y en los medios de comunicación no están contraponiendo ideas no están intentando argumentar contra el argumento que acaban de recibir sino que están intentando dejar mal al enemigo ante su público y si os dais cuenta nosotros somos los que les aplaudimos ¿y cómo les aplaudimos? les aplaudimos en las redes sociales tenemos un acceso a ellos tenemos una capacidad de contestarles yo un día a Marta Rovira le contesté en Twitter y le metí un ZASCA como se suele decir y a los 5 minutos había una cuenta de Twitter que se llama mejores ZASCAS que estaba como compartiendo este firrafe que yo tuve con Marta Rovira y mucha gente riéndose y mucha gente lo mío fue una frivolidad o sea yo frivolamente le respondí a algo que ella había dicho y a mí me parecía como que había que darle un pescozón ¿no? esto acabó saliendo en periódicos y yo he pensado aparte de que te dura un poco la validad y eso ¿no? pero yo he pensado ¿qué sentido tiene que esta absurdidad que este caneo tonto que hemos tenido en Twitter Marta Rovira y yo que no soy nadie que soy un periodista esté convirtiéndose en titular de prensa o sea ¿qué hay de noticioso en que Marta Rovira ha ido una cosa y yo le he preguntado otra? ¿qué hay de noticioso en eso? pues desgraciadamente hay mucho de noticioso vamos a pensar cómo Trump ha ganado las elecciones ¿os acordáis que nadie se lo creía? todos los analistas todos los expertos decían que era absolutamente imposible primero que Trump ganara las primarias del partido republicano porque además el partido republicano odiaba a Trump y segundo que ganara Hillary es que era imposible Trump se dio cuenta de una cosa es posible a Trump hay que estudiarlo quitándole el maquillaje de bufón porque no él quizá pero si su equipo la gente que tiene a su alrededor son absolutamente avanzados en el uso de las redes sociales para ganar unas elecciones Trump no voy a decir Trump voy a decir su equipo porque seguramente no fue él no creo que él esté en esas cosas pensando en estas cosas no pero su equipo se dio cuenta que todo lo que la gente está expresando constantemente en las redes sociales estaba dando una información que era absoluto oro para que supiera descifrarla Trump se dio cuenta o el equipo de Trump se dio cuenta de que más allá de que una persona se manifestara en las redes sociales como racista como misógino como identificable con la campaña de Trump lo que estaba el tipo de persona que podíamos votar a Trump y a las propuestas de Trump era la que le gustaba o sea era la que compartía contenido de una serie que se llama Working Dead o sea el momento en el que el equipo de Trump se dio cuenta de que la gente a la que le gusta Working Dead era un votante potencial y de que los anuncios de la campaña de Trump que se movieron casi todos por redes sociales tenían que ir dirigidos a este público Trump había conseguido una ventaja asombrosa sobre el Trump en el que nosotros pensábamos con los códigos antiguos el Trump iba a perder las elecciones y por qué se dieron cuenta de esto nosotros estamos volcando a las redes sociales un montón de información que dice sobre nosotros algo que no es exacto no es el retrato que nos gustaría ver de nosotros mismos pero que viene analizado por expertos en Big Data se acaba compartiendo en un retrato bastante fiel a nuestra identidad el caso de Working Dead es muy gracioso porque Trump quería construir un muro y quería construir un muro para que no llegaran los mexicanos a Estados Unidos para que no llegaran los musulmanes y que es para el votante Trump que es el mexicano o que es el musulmán que es el otro y que significa el otro el otro significa alguien que no pertenece a nuestra especie o sea que que no podemos entendernos con él que 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 es inmoral que que trata mal a las mujeres que se emborracha más que lo que sea ¿no? es un ser deshumanizado ¿no? o sea así funcionan los prejuicios ¿no? ¿y de qué va a Working Dead? Working Dead va de un grupo de humanos supervivientes a un holocausto zombie que son atacados por devoradores de cerebros por todas partes intentan construir muros intentan atrincherarse intentan atravesar el momento en el que el equipo de Trump se dio cuenta de que el fan de Working Dead era el votante de Trump tenía una ventaja que ningún equipo de campaña podía conseguir de otra forma o sea Trump posiblemente ha sido el primero que ha interpretado correctamente para su beneficio lo que nosotros estamos diciendo en internet o sea si a mí me gusta Walking Dead y estoy compartiendo todo el rato cosas de Walking Dead yo estoy pensando en Walking Dead pero estoy diciendo algo más sobre mí de lo que yo quería admitir esto no funciona a título personal porque a mí me gusta Walking Dead me divierte Walking Dead y no votaría Trump pero en Big Data en grandes cifras de personas he dado un dato o sea he dado una idea más bien que he dado una idea que nos va a servir para la segunda parte en la que estamos ya cuando he hablado del migrante según lo que Trump he recurrido a algo que los psicólogos en parte llaman la disonancia cognitiva la disonancia cognitiva nos pasa a todos es un fallo de nuestro cerebro que nos hace muy difícil conciliar dos ideas contradictorias entonces en nuestra forma de ver a nosotros la disonancia cognitiva suele llevar a que veamos a nosotros si no nos gustan como personajes deshumanizados algo que impresiona mucho de las redes sociales es la violencia y el odio que hay en ellas lo hemos visto con el procés o sea las bestialidades que ha soltado la gente tanto independentista como no independentista al otro en las redes sociales los insultos las descalificaciones el ojalá os violen ojalá os maten no había que fusilar a esta gente lo que sea todo eso en la calle no lo hemos visto en la calle seguimos siendo ciudadanos cada uno con sus ideas y bueno pues más o menos pacíficos y parece que tolerantes pero en las redes sociales no es así en las redes sociales el armazón ideológico que nosotros nos ponemos es tan poderoso que lleva con muchísima frecuencia a que los usuarios olviden que la persona a la que están atacando es un ser humano que padece que puede echarse que puede tener una noche de insomnio por los ataques que está recibiendo que puede que es pues un ser humano que sufre como él y la ideología está muy presente en este fenómeno se ve muy bien bueno en el libro este de las redes que publiqué lo que hacía era estudiar los linchamientos hablando con los linchados y con los linchadores con personas de la turba que atacaba a un individuo y con el individuo como lo pasó en todos detrás había un pretexto ideológico siempre un pretexto ideológico y que pasa que las ideologías ya no son lo que eran en la guerra cultural las ideologías no son sistemas de pensamiento articulados con distintas propuestas para un cambio social que es lo que se supone que son las ideologías no en la guerra cultural las ideologías son elementos identitarios volvemos al proceso en las redes sociales nosotros nos disfrazamos de ideologías ahora lo estamos viendo desde que metieron a los Jordis y a los consellers en la cárcel Twitter se ha llenado de lazos azules los lazos azules es que eran de esos deberían ser amarillos nos vemos a la gente por la calle con el lazo amarillo pero por un error en el código de Twitter salen azules es gracioso ver que los que están apoyando a los Jordis y tal llevan el lazo contra contra ETA porque era el lazo azul cuando mataron a Miguel Ángel Blanco aparte de esta tontería se están viendo muchos lazos deberían ser amarillos muchos lazos en Twitter se están viendo mucha gente que añade a su nombre dos barras una estrella que es la estelada en Twitter la ponen así estamos viendo muchas pancartas en las fotos de perfil o sea yo empecé a poner mi foto de mi cara lo que pongo es un lema en el nivel de tapar a los Jordis o lo que sea estamos viendo mucho esto y esto nos está diciendo algo sobre la forma en la que se está la forma en la que se está deformando con perdón del tropo la identidad si yo soy un comunista alguien que sea un liberal puede pensar que yo estoy muy equivocado y en una discusión podemos contrapor nuestras visiones del mundo pero si yo me muestro como un comunista en las redes sociales yo dejo de ser un individuo que piensa de una manera y me convierto en el enemigo potencial de que no piense como yo los políticos han tomado nota de esto y lo están utilizando en España no hay actualmente ningún partido político grande que no esté azuzando a sus seguidores para que ataquen a quienes lo piensen como ellos esto está teniendo consecuencias bastante desastrosas en el funcionamiento de la política antes estábamos hablando ahí fuera ¿quién va a pactar después de las elecciones del 21 de diciembre? ¿cómo pactar después de las elecciones del 21 de diciembre cuando pese a las ideas más o menos conciliables que tienen partidos independentistas y no independentistas la banderita identitaria va a ser tan fundamental esto es exactamente lo que este es el camino por el que nos están llevando las redes sociales nos están llevando por un camino en el que yo no me relaciono con los demás ciudadanos en función de un debate o en función de un debate de ideas sino en un choque de identidades ¿y cuál es el corolario de este choque de identidades? el hinchamiento y esta es la parte final joder cuando estoy clavando los tiempos que es una cosa loca me siento orgulloso de mí mismo bueno esta es la parte final voy a hacer un paréntesis hay algo en las redes sociales hay algo que las redes sociales también han potenciado mucho y que tiene que ver exactamente con el lenguaje y exactamente con la política y es la corrección política pero la corrección política no la entendemos bien la corrección política se entiende como la queja constante es parte de los izquierdistas norteamericanos ante comentarios que suenen racistas sexistas etc eso no es la corrección política eso es parte de la corrección política la corrección política tal y como la entiendo yo es el es la creencia de que el lenguaje genera la realidad o sea de que el lenguaje no es una representación de la realidad de como es la sociedad sino que el lenguaje influye directamente en como es y en como va a ser por lo tanto según la corrección política y aquí ya vemos que la corrección política no es solo de izquierdas o solo de derechas es central es transversal según la corrección política si digamos el chiste machista o el chiste anticlerical puede provocar que los hombres maten a las mujeres o que los anarquistas quemen iglesias si la expresión pública puede provocar este tipo de comportamientos la censura es buena es decir si este chiste puede hacer que maten a gente pues con censura en el chiste es una forma de evitar asesinatos esta es la corrección política es un sistema de pensamiento que nace en los 90 en los 80 y se hacía en los 90 en Estados Unidos y que fantasea con la idea de acabar con el racismo en este caso con el racismo censurando el discurso público 20 años después Trump ya no hay las elecciones o sea 20 años después de que se institucionalice la corrección política de izquierdas en Estados Unidos y que no se puede hacer la más mínima ilusión a la raza despectiva a la raza etcétera un tipo como Trump va y recibe el voto de 54 o 57 millones de estadounidenses que nos demuestra que la corrección política no funciona porque el lenguaje hay teorías en una discusión lingüística alucinante pero a mi me da que pensar que el lenguaje no es suficiente la cultura incluso no es suficiente para cambiar la realidad o sea que la cultura y el lenguaje tienen más de reflejo de como somos que de herramienta para cambiar bueno ¿por qué hago este paréntesis? porque la gran mayoría de los pensamientos que nos está dando las redes sociales que actualmente son del orden de dos al día en España linchamientos que acaban por cierto con el despido de la persona que haya metido la pata o que haya dicho una barbaridad incluso con penas de cárcel después de los cambios en el código penal que el linchamiento nos lleva que el linchamiento nos lleva con mucha frecuencia a un estado de agitación permanente en el que a través de las redes sociales estamos teniendo la fantasía de que estamos ejerciendo la política de una manera absolutamente lineal y activa voy a poner ejemplos abro al azar el libro mío por cualquier página que no vea María Frisa por ejemplo ¿sabéis que no es María Frisa? ¿no? María Frisa es una escritora que no tenía que desocender es una escritora de literatura infantil llevaba publicando libros 15 años sus libros para niños tenían un éxito alucinante en una serie que se llama 75 consejos para sobrevivir al colegio y son libros cuya narradora es una niña que es como muy irónica es una niña que da consejos de broma a sus pequeños lectores consejos que son absolutamente irónicos y que no quieren por dónde cogerlos es una niña la narradora de los libros pues que bueno que comete errores que en fin como muy traviesa y muy bruta así funciona la ficción dentro de los libros de María Frisa ella había publicado en 2011 75 consejos para sobrevivir al colegio y en 2015 en verano una adolescente lesbiana que había sufrido acoso escolar por ser lesbiana y que no había pasado muy mal en el colegio y en el instituto fue a casa de su novia y cogió el libro que estaba leyendo la hermana pequeña de su novia que eran 75 consejos para sobrevivir al colegio entonces empezó a pasar páginas y en los libros de María Frisa la narración va en un tipo de letra y los consejos van intercalados y repito son consejos irónicos si ves el libro entero ves que son consejos irónicos que da esta niña pero esta chica no lo sabía esta chica simplemente cogeó el libro vio que los consejos de alguna forma podían incitar al huyín al acoso escolar y removida por sus experiencias y apresurada por la urgencia que a ella le provocó ver esta barbaridad del libro según su mala lectura lo llevó a Twitter hizo fotos con el móvil de los consejos y puso un tweet que era increíble que increíble que increíble María Frisa incitando al bullying en un libro o superventas o algo así ese tweet empezó a retuitearse y llegó claro se retuiteó en Twitter a ti te sigue o sea en Twitter digamos a ti solo te sigue gente a la que tú le interesas entonces empezó a retuitearse por el ámbito digamos adolescente adolescente y universitario gente muy joven empezó a retuitearse por ahí sin que nadie fuera a comprobar si el libro estaba diciendo esto y uno de estos adolescentes otro distinto que también había sufrido bullying en el colegio hacía muy poco son adolescentes hizo una petición en James.org y la petición en James.org era al favor retiren el libro 75 consejos para sobrevivir al colegio esta petición en tres días tenía 75.000 firmas y las 75.000 firmas ya no eran de adolescentes las 75.000 firmas eran de padres que habiendo leído solo este enfoque que había dado este adolescente y sin saber que esto venía de un adolescente porque venía sin firmar la petición o sea era un mensaje que había se lo creyeron y consideraron que era un peligro que este libro estuviera en la calle que nos está diciendo esto la falta de filtros a la que yo alugía al principio nadie pensó estos son unos niños que han ido mal un libro no nadie pensó vamos a escuchar a la autora no la autora se acaba de convertir por medio de la disonancia cognitiva en una defensora pública del cuñe la estaban viendo así la estaban percibiendo así era un monstruo no era una persona ya se desató el linchamiento contra ella la prensa que suele ser muy cómplice en estas situaciones empezó a publicar artículos que se titulaban la escritora que fomenta el bullying que se titulaban miles de personas piden alfaguara que retiene el libro que defiende el bullying esos eran titulares de prensa que eran mentiras todo venía de la mala interpretación de unos adolescentes que había detrás había política había política mientras esto estaba ocurriendo fue en verano de 2015 dio una propuesta que había dado mucho que hablar para aumentar las penas a los judiciales digamos a los jóvenes que abusan de otros en el colegio se estaba pensando en endurecer las penas esto estaba en el aire y de pronto María Fisa se convirtió como en el cabeza de Turco como en el falso enemigo que estaba defendiendo la otra cosa que es la aceptar a los niños en mi colegio pero que es lo que ningún periodista hizo que es lo que nadie en las redes sociales hizo leer el libro nadie se sintió la necesidad de leer el libro porque gracias a la disonancia cognitiva el libro ya lo habíamos leído María Fisa era un monstruo y su libro era un panfleto promulgé cosa rara la mayor parte de los linchamientos que saco aquí acaban peor Alfaguara decidió no retirar el libro emitió un comunicado empezamos muchos yo entonces escribí un artículo en el confidencial Sergio del Molino escribió otro artículo en el país El Viralindo escribió otro artículo en el país defendiendo a la doctora leímos el libro y esta cosa conseguimos desmontarla pero que pasaba María Fisa tenía algo con que defenderse su libro vamos a pensar que pasa cuando este linchamiento os azota a cualquier persona que no seáis conocidos públicamente por nada o sea que decir a cualquiera que pues un ciudadano de a pie una persona que trabaje que no publique artículos que no publique libros que no cante canciones que no haga nada más que usar de vez en cuando la red social Justin Sacco suena va a saber que tiene mucho que ver con esto Justin Sacco era una chica que trabajaba en una especie de una empresa de relaciones públicas y tal y que le gustaba el humor negro era una chica totalmente normal y maja que se fue de vacaciones a Sudáfrica desde Estados Unidos y aquí cuando estaba en el aeropuerto tuiteó eso me voy a Sudáfrica espero no coger sida jaja es broma soy blanca y le dio enviar ¿qué estaba queriendo decir ella? tiempo después lo explicaría tiempo después dijo lo que yo estaba haciendo era como una broma sobre que o sea estaba precisamente denunciando que el sida se está convirtiendo en una enfermedad de pobres y de negros o sea que jaja soy blanca quiere decir que no me va a pasar a mí porque bueno soy occidental y tal y esa era su idea ella puso solo estas palabras en Twitter entonces se montó en el avión y de Estados Unidos a Sudáfrica pues para 11 horas mientras ella volaba su tuit fue repiteado aproximadamente un millón de veces esto nunca le había pasado yo tenía 200 seguidores nada de lo que ella dijera en las redes sociales era revelado mientras ella volaba el jurado popular de las redes sociales el jurado inquisidor de las redes sociales había decidido que ella era la máxima representación del racismo y de la barbarie no la conocían de nada no era una chica normal y completamente joven ella se había convertido en la herejía ella se había convertido en la que pudiendo optar bien tomar la buena decisión acoger la buena doctrina estaba acogiendo la mala esto era falso las redes habían decidido que ya era eso por este chiste sacado de contexto mientras ella volaba se generó un trending topic mundial mundial yo recuerdo aquella noche esto ocurrió en España era de noche y recuerdo el hashtag digamos el hilo en el que seguíamos todo esto y en el que la gente publicaba sus insultos salvajes contra el saco a la que no conocíamos de nada lo que se estaba hablando era ya veréis que cara pone cuando aterrice cuando ésta nacía aterrice esto es lo que lo que cargados de sentimiento de ser los buenos estaban diciendo los cruelísimos linchadores de la red social estaban diciendo pero es cuando esta asquerosa racista aterrice en el aeropuerto de Ciudad del Cabo creo que era por ahí y descubra que A es mundialmente famosa como un monstruo B la han despedido del trabajo porque una de las primeras cosas que hacen los linchadores es averiguar dónde trabajas y exigir masivamente tu despido y las empresas por no ensuciarse las manos te echan de una puta patada porque dicen bueno mejor esto que que no sabe bien a nosotros y C su propia familia y sus propios amigos en Sudáfrica no querían saber nada de ella o sea que que esto mientras ella volaba por hacer este chiste su vida había sido destruida que diferencia con María Frisa María Frisa sabíamos que no era una incitadora del bullying porque podíamos leer su libro porque había más libros suyos porque tenía una trayectoria pública a la que podíamos acudir para oponer un retrato humano al retrato del monstruo esto no pasaba con justicia con María nada más que este Twitter en internet esto lo representaba y esto pasa constantemente y siempre tiene que ver con la política hace poco a una señora le dijo a Armadas en Twitter pero ojalá que cojan entre 20 y te dió o algo así era ¿no? algo así eso es una barbaridad absoluta esta mujer dos horas después estaba despedida de trabajo y yo me preguntaba yo sé que esto que voy a decir es panémico pero yo me preguntaba ¿qué sabemos de ella? sabemos que ha hecho esta barbaridad barbaridad absolutamente omitiva ¿qué sabemos de ella? rápidamente se difundió una foto en la que descubrimos que era INDEP salía ella como de este lado y rápidamente me di cuenta de que los INDEP no la estaban atacando la estaban atacando los constitucionalistas o como se quiera llamar la gente amiga de ciudadanos la gente de esta banda yo rápidamente me di cuenta de que si este mismo comentario lo hubieran hecho de Ana Gabriel como lo hicieron la semana siguiente de Ana Gabriel los que atacarían al monstruo serían otros y me dio que pensar dije es decir que no es universal o sea que no cualquier persona que desea una violación o una mujer va a recibir nuestra condena y va a depender de que la mujer a la que le están deseando la violación fíjense como nosotros o no en el caso de Inés Arrimadas yo indagué y averigué quién había dicho eso algo que no hicieron la mayor parte de los periodistas que escribieron sobre esto y que por supuesto lo hicieron los que estaban escribiendo la empresa donde trabajaba para que la decidieran y era una imbécil o sea era una tía que estaba medio deprimida que nunca estaba frustrada que estaba abrazando con verdadera pasión el tema de la independencia era una persona frágil que había encontrado en esa idea algo que le daba mucho sentido a su vida y que estaba como les pasa siempre como nos pasa en la guerra cultural a todos demonizando hasta tal extremo a los que no pensaban como ella que no le darían prendas en escribir ojalá os violen porque no estaba pensando en seres humanos que están para ella animadas o no era una persona en el momento en el que escribió eso luego después ella se arrepentió que pidió perdón a nadie importó que pidiera perdón estaban muy contentos con su ruina aunque no la conocíamos de nada pero en el momento en que ella escribió eso estaba escribiendo no estaba deseando que violaran a las animadas estaba deseando que violaran a los ciudadanos a España a ideas ¿cuál es la consecuencia de todo esto? la consecuencia hay un libro muy bueno Jessica Crispin ha publicado en libros del INSE un libro que se llama ¿por qué no soy feminista? es un título irónico es muy feminista pero habla mucho de este fenómeno y de a dónde nos está llevando a ella le preocupa mucho o sea ella es muy feminista ella quiere un cambio feminista en la sociedad pero se ha dado cuenta de que en los últimos años la lucha más activa del feminismo sobre todo del representado en las redes sociales el activo en las redes sociales está derivándose a la destrucción de individuos concretos el periodista que hace un artículo misógino aquí a Javier Marías lo tenemos casi cada semana como pinchado en la red social ha habido en España despidos a periodistas a columnistas sobre todo por escribir artículos que a mí por ejemplo me pueden parecer de muy mal gusto lo que sea pero que no eran más que un artículo que podían ser un deslito lo que fuera Jessica Crispin repito hiperfeminista señora dice ¿a dónde nos está llevando esto que ella llama la cultura de la indignación constante? nos está llevando a que no ninguna de nuestras ideologías lleva camino de imponerse o de convertirse en una realidad o de cambiar la sociedad sino que cada una de nuestras ideologías sirve para ejecutar públicamente a individuos concretos que nos molestan yo he empezado con con el manual de los inquisidores esta charla que está acabando ya porque lo que demostró la decisión es que la destrucción del hereje no trae la paz al reino en la cristiandad del mismo modo que 40 años de franquismo nos sirvieron para que desapareciera la izquierda de España el catalanismo y el pensaje ningún régimen de represión y de castigo a los individuos acaba por por acaba en la victoria con la que sueñan los fanáticos que emprenden este tipo de causas lo que dice Jessica Crispin en su libro y es muy parecido a lo que digo yo en el mío y es muy parecido a lo que se traduce del manual de los inquisidores del siglo XIV es que este estado de ejecución permanente en el que nos han metido las redes sociales es el caldo del objetivo perfecto para que el poder el verdadero poder obtenga la impunidad o sea estamos tan concentrados la ciudadanía está tan concentrada buscando al hereje constantemente señalando al hereje persiguiendo al hereje que mientras tanto los grandes procesos siguen su curso sin que nadie tenga las digamos la sin que nadie tenga la paz espiritual o la calma mental para discutir para el latín y para buscar soluciones yo siempre lo digo las víctimas de los linchamientos digitales no son las víctimas de los linchamientos digitales la víctima del linchamiento de Justin Sacco que por cierto han pasado ya 6 años y todavía no han podido encontrar trabajo la víctima no es ella ella es una persona destruida pero ella no es la víctima la víctima es el debate público si queríamos discutir sobre si es bueno el humor racista o mal si queríamos discutir sobre si hay racismo o no hay racismo en Estados Unidos si ese era el tema que había detrás de su linchamiento ese tema no se está discutiendo se está buscando a la gente que cruce la línea roja para destruirla porque es muy divertido destruirla en el caso de María Frisa si el tema era que podemos hacer para solucionar el bullying en los colegios si el tema era ese intentando destruir a María Frisa no estábamos acercándonos a interrumpir el bullying en los colegios no estábamos acercándonos a esa situación si el tema es Cataluña tiene que ser independiente o Cataluña tiene que seguir siendo parte de España destruir a la que deseó la violación de animadas ni estaba haciendo más ni estaba afectando al independentismo que ella representaba en ese momento ni estaba tampoco impidiendo que la manada dentro de dos años que yo le agratiré al grupo en San Fermín es que no estamos solucionando nada y esto es lo que Donald Trump y lo que otros no me voy a meter en ponencia esto es lo que Donald Trump y lo que otros movimientos populistas de todo signo y de toda ideología en muchos países están aprovechando para 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 alcanzar el poder las redes sociales se han convertido en el sueño de cualquier régimen autoritario el ciudadano cede su información secreta la cede no sabe a quien el ciudadano puede ser controlado el ciudadano no está pensando en digamos que está yendo a la raíz de los problemas el ciudadano está disperso constantemente para el circo y tercero los ciudadanos se pelean entre ellos y el debate público desaparece la víctima de los linchamientos es el debate público hacer la prueba contar de las redes sociales lo que yo he contado aquí y a ver lo que lo responde